La madrugada de este lunes 2 de noviembre, por supuesto, está preñada de informaciones de diversa naturaleza. Yo les confieso que tuve una impresión de estar leyendo un noticiero de ciencia ficción cuando revisaba las informaciones ahora a las 4 de la madrugada para organizarlas y tenerlas a disposición de ustedes. Entonces, ciertamente, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Europa, cuando uno ve cómo hay protestas, por ejemplo, en España, protestas importantes, disturbios, incluso vandalismo, protagonizados por personas que están rebelándose frente a las medidas de contingencia que deben tomarse ante el avance de la segunda oleada de COVID-19. Cuando uno ve eso y uno revisa las cifras y te das cuenta que solamente en las últimas cinco semanas Europa duplicó el número de casos. Repito, duplicó el número de casos en apenas cinco semanas todo el continente europeo. Y sin embargo, hay personas que están protestando por esta situación, porque haya restricciones, porque haya toque de queda, porque haya limitaciones al libre tránsito, es realmente llamativo, para no utilizar otro término. Como llamativo es el hecho de la batalla solitaria que está dando el presidente francés, Emmanuel Macron, ante la arremetida de sectores de la violencia que se arropa el islamismo para agredir a otros semejantes. Y lo digo exactamente así porque yo no estoy de acuerdo con la estigmatización anti islamista. Yo creo que el islam es una cosa y el terrorismo es otro, pero ciertamente hay formas de terrorismo, formas de intolerancia que a veces incluso llegan a asumir niveles de política de Estado que se cobijan bajo ese manto religioso. Han ocurrido cosas absolutamente inaceptables. Todos conocen ya lo que pasó al profesor de historia. Es un caso que a mí me toca por diversas partes. Un profesor de historia, tal como uno, dando una clase y cuando tocó el tema de libertad de expresión, aludió a, por supuesto, el caso de las caricaturas de un semanario francés donde se hacía una sátira del profeta Mahoma en caricatura. Eso le valió a ese docente francés una condena de muerte que en efecto fue aplicada. El docente fue decapitado en París. Estoy hablando en París. A partir de este hecho, el presidente francés tuvo una serie de posiciones muy firmes en defensa de los valores de Occidente, de la libertad de expresión, de la libertad de culto, del Estado laico. Eso le ha valido al presidente Macron y a Francia incluso un boicot de sus productos en todo el mundo árabe. Porque, digo, lo sorprendente es que esta pelea la esté dando Macron en solitario. Lo sorprendente es que esta pelea la esté dando Macron prácticamente sin el apoyo, sin el concurso. Porque no se trata de una pelea de micrófonos, por cierto. No se trata de una confrontación entre credos religiosos. No se trata de la defensa de los valores de Occidente vinculados a la democracia y la libertad de expresión. Bueno, pues Macron, repito, está solo. Repito, nuevamente pareciera esta noticia un titular de ciencia ficción. Como titular de ciencia ficción también parece la noticia de la madrugada de hoy en la que se nos informa que el propio director general de la Organización Mundial de la Salud entró en cuarentena preventiva por COVID-19 tras haber estado en contacto con un caso positivo de la pandemia con una persona que en efecto resultó positiva de COVID-19. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud. Esto es para que veamos pues los niveles ciertamente difíciles de manejar en cuanto a el tema preventivo. El propio director general de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, por supuesto, no hay noticia internacional más relevante, más destacada en estos momentos que la inminente realización de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es destacadísima por el impacto que tales elecciones tienen no solamente en Estados Unidos, sino en todo el hemisferio y en todo el planeta. Yo no voy a fungir acá como analista internacional. No es ese mi rol, no es ese mi papel, no son esas mis credenciales. Tampoco voy a intentar hacer un desglose de lo que es la campaña electoral interna en Estados Unidos. Ustedes tienen los titulares. Yo a primera hora de la madrugada estoy retuiteándolos. Ya ustedes saben lo que está ocurriendo allí. Biden, representante del Partido Demócrata, candidiaspirante por el Partido Demócrata, sigue en punta en todas las encuestas. Trump está en los estados indecisos forzando para ciertamente descontar esa ventaja. Todo el mundo sabe que en Estados Unidos el presidente no se elige por el voto popular, sino por el sufragio de los llamados colegios electorales. Es una elección de segundo grado. Es decir, tú pudieses ganar eventualmente el voto popular y perder en los colegios electorales, como en efecto ocurrió con la señora Hillary Clinton. Entonces, insisto, yo no voy a tampoco intentar hacer un análisis de la dinámica interna de las elecciones norteamericanas. No es ese mi papel, pero yo como venezolano sí tengo que lamentar profundamente, profundamente el manejo oportunista, demagógico y grotesco que se está haciendo del caso Venezuela en las elecciones norteamericanas y, por cierto, en prácticamente cualquier proceso electoral que se realiza en esta parte del mundo. Cada vez que un candidato a cualquier cosa quiere decir, quiere significar, quiere implicar que no va a permitir que su ciudad, su municipio, su estado o su país se vuelva un desastre, dice no vamos a permitir que esto sea como Venezuela. No se han dado cuenta. Por cierto, esto no solamente es una prédica de la derecha, entre comillas, para que salga maduro a decir no, no, eso lo dicen los enemigos, no, 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 de derecha y de izquierda, incluso con notados aliados recientes o ex aliados recientes del régimen madurista, cuando quieren hablar de que sus países no se deben convertir en un desastre, dicen porque esto no se debe convertir en Venezuela. Bueno, eso es demagogia pura y dura, ¿no? No, utilizar el nombre de nuestro país de esa forma, por cierto, no es que el gobierno no se lo haya ganado, los gobiernos que hemos tenido nosotros no se lo hayan ganado ese maltrato. El gobierno de Chávez y Maduro tienen un récord que debe ser admitido públicamente, su mérito es quien lo tiene. durante toda la historia de los regímenes comunistas ellos siempre explicaron la miseria que trae como consecuencia el comunismo como el resultado de alguna circunstancia histórica o particular por ejemplo, ellos siempre estuvieron diciendo que en Rusia pasaron muchísima hambre porque Rusia era un país feudal que saltó del feudalismo al comunismo sin pasar antes por la fase capitalista y entonces tuvieron esos problemas ellos siempre dijeron por ejemplo que en Vietnam la pasaron muy mal por supuesto porque ese país vivió en guerra contra tres imperios seguidos y entonces estaba totalmente destruido ellos siempre dijeron que en Cuba la pasaron muy mal por el tema del bloqueo el fulano bloqueo y el bloqueo sirvió de excusa para eso, ellos dijeron y justificaron que en China hubo millones, millones, millones de muertos literalmente muertos de hambre porque era una sociedad muy atrasada era una sociedad campesina entonces ellos más bien se presentaban como salvadores y tal pero ¿qué pasó en Venezuela? Venezuela que era una tacita de plata Venezuela que era la economía con más recursos de América Latina Venezuela que tenía una sólida infraestructura de servicios Venezuela que tenía la cuarta empresa petrolera más importante del planeta ¿qué pasó en Venezuela? Bueno, pasó que Venezuela se convirtió en la prueba del ácido la prueba histórica fundamental para demostrar que incluso con inmensos recursos el comunismo siempre lleva a la ruina ruina y comunismo son sinónimos porque el comunismo no sabe ejercer dominio sobre la población si no es a punta de pobreza a punta de volverlo miserable para una vez en la miseria extorsionar a los pueblos por el hambre o por el miedo entonces de que los gobiernos de Chávez y Maduro merecen pasar como modelos universales de mala gestión de gestión corrupta e ineficiente ah bueno por supuesto que sí pero no me utilicen el nombre del país no me utilicen el nombre de Venezuela para buscar votos en la Florida no me utilicen el nombre de Venezuela para ese tipo de operación que al final al final no pasa la prueba de la vida no pasa la prueba de los hechos ¿no? quienes hoy dicen por ejemplo que Trump es el candidato que tenemos que apoyar porque es el que ha estado más cerca de la lucha del pueblo democrático venezolano Italia es el combate contra el comunismo etcétera 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 bueno ¿qué te puedo decir? lo que sí habría que señalar es que Trump tiene cuatro años en la presidencia y Maduro se ha atornillado en el poder mientras están quienes crean que un gobierno demócrata un gobierno de Biden es una llave automática a el desarrollo de prácticas más eficientes en materia de presión política y de negociación internacional para buscar una salida les diré eso apenas está por verse yo lo que sí quiero destacar hoy a 24 horas de la elección norteamericana son dos cosas la primera la democracia venezolana históricamente hablando siempre fue una aliada de occidente una aliada firme y creíble pero siempre fuimos eso aliados nunca fuimos súbditos siempre tuvimos aliados nunca tuvimos dueños la relación de la democracia venezolana la relación histórica de la democracia venezolana con Estados Unidos y con el Departamento de Estado siempre fue de solidaridad y apoyo nunca fue de obediencia y obsecuencia entonces a colocarnos en nuestro rol de demócratas venezolanos y a reubicar lo que tiene que ser nuestra relación con los factores de poder que nos apoyan que bueno pero repito apoyan nuestra lucha y la lucha es nuestra no perdamos eso de vista porque cuando lo hemos perdido lo hemos pagado muy pero muy caro la segunda cosa que quiero destacar es que ojalá le envío mis mejores deseos al pueblo norteamericano ojalá que los eventos de mañana permitan que el pueblo que la sociedad que la democracia norteamericana se reafirme se profundice se fortalezca y se expanda ojalá ojalá que los las amenazas vertidas por algún candidato sobre el no reconocimiento de resultados y sobre lo azaroso que podría resultar el periodo del reconteo de votos dado que en esta oportunidad el voto por correo por razones absolutamente explicables el voto por correo es un derecho en Estados Unidos que lo ejerce siempre una importante cantidad de gente esta vez va a ser muchísimo mayor por la pandemia y por eso un candidato que hasta ahora ha tenido las de perder ha somado la posibilidad de desconocer resultados ojalá repito que lo que ocurrió en las elecciones entre en las que participó el candidato Al Gore aquel aquel incidente que ocurrió en una mesa en un sitio ahora no se multiplique por 20 40 80 100 sitios poniendo en duda todo un proceso y poniendo en jaque a una democracia que sigue siendo referente en el mundo y que sigue siendo referente muy importante en nuestra región por eso repito mi palabra de aprecio afecto y apoyo al pueblo norteamericano a la sociedad norteamericana y sobre todo a la democracia norteamericana norteamericana en la sociedad que haya sido